Buenas a todos, estamos en el segundo vídeo de The Walking Dead de Long Road Ahead Aquí Arpiman desde Gunner Games Y estamos en el hotel Barra Fuerte que hemos hecho, básicamente Hola Lili Creo que se llamaba Lili Me estoy confundiendo con nombres a la saco No pasa nada, mujer Quiero seguirme con lo que dijiste sobre la saco de la saco ¿Sabes lo que está pasando? No, solo escuché que lo mencionas ¿Y tú viste aquí para confesar? No estoy cocinando mierda, viste aquí para ayudarme Hay un traidor, alguien, uno de nosotros, ahí Él o ella o ellos han estado tomando cosas Hay un traidor La paranoia no va a ayudarnos Paranoica ¿Opio? ¿What? Quiero que vigiles un poquito para allá, vigilo La paranoia La beetje Queda La monja No elevamos multitask, lo cepichamos Lo fixingas Lo restaurasteis Sólo intentár providing hasec aparté una flashlight Si estás usando cuando no deberías Tengo... ¡Dale, rechizo por un poco! Vo career Buenas Camable, ¿no? Perra Un misterio Dick Grayson Bien, eres Robin, el puto Robin Y ahora es cuando te pego Ok, eres Robin ¡Sí! ¿Qué hago? No lo sé, ve a mirar alrededor Déjame saber si has encontrado algo extraño Estoy en el caso Qué tonto es el niño Qué tonto Qué tonto A ver... No ¿No? ¿Estás preocupada por la moral de todo? Las cosas más oscuros El más que tenemos que preocuparnos de que la gente se despegue No Ya ves... La tonto es un árbol ¿No? Vamos a vivir en el agua porque asumimos que no pueden nadar Estamos vivos porque hemos estado aquí Eso es lo que la discusión tiene que ir Sí, pues tienes razón Ya ves... Bueno, no hay nada que encontrar Aquí Preguele Jesús, investiguele Si, señora Que mandona Que mandona de mierda Digo... Mandona de mierda Mandona de mierda A ver, por aquí hay algo No Bueno, es que hay nada Es que no se puede ir por ahí directamente Ahí está el tontito Parece que Kenny en realidad tiene esa cosa corriendo No lo creo cuando lo ve Yo creo que hay alguien por aquí O sea... No... No creo que haya un traidor Igual hay otro superviviente o alguna mierda de estas Hay un grado rompido en el grado ahí Los cristales de la lámpara Así encajan Una lámpara no, no. Una X What? Tifa Hmm... Una pista ¿Qué crees que es? No creo que sea nada Tal vez sea un signo Puede ser Puede ser Es de la ropa roja Lo que es... raro Ok, vuelvo a investigar ¿Qué? 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 ¿Nos ves? ¿Has visto algo extraño en el barco? ¿Hay alguien en el barco? No. Realmente quieto. Realmente? Sí, totalmente. Lo que es bueno. ¿Has llegado aquí a Macon mucho? No tengo mucho razón para. Mi padres me permiten llevar mi auto a la ciudad en el día de la semana. Pero ¿qué es en Macon? Es una especie de desastre de tiempo comparado con Atlanta. Yo nací en Macon. Oh, no quiero decir que es malo o nada. Pero lo has dicho. Y ahora muere. Eras cagado, cállate. Leendo la Biblia. Leendo la Biblia. No, no. 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 ¡Gracias! Hola, vosotros. ¿Cómo estás? Estamos bien. Solo teniendo un poco de espada. Todos nos llevamos armas ahora, y... no me gusta. Es la manera que tiene que ser. Lo sé, pero no estoy acostumbrado a eso. Lo siento. ¿Cómo estás, Lee? Tienes que probar más con Lily. Ustedes tienen que cerrarlo. No sé cuánto cerrado podemos hacerlo, debido a lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué? El tiempo viene y tenemos que hacer lo mejor para nuestras familias. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Tienes que creen a todos aquí? Más o menos. Obviamente tengo mis problemas con Lily, pero... no la confío. Sí. No podemos volver a un lado más de lo que tenemos. ¿Veis alguna charla alrededor? Ah, sí. Clementine encanta dibujarlo. ¿Veis alguna charla? Sí, claro. No voy a hablar con ella. Ah, bueno, mira. ¿Tienes que hacer las armas? No, no vas a empezar. Solo quería decirle, los caballeros, probablemente bien que te hacen desagradable. Gracias, Lee. Ah... Pero los necesitamos. No hay duda sobre eso. Te hablaré luego. Pedazo de tizas. Pedazo de tizas. Sí, pero tu profesora está muerta. ¿Ves? Es lo mismo. Um, un poco. Ah, eso es realmente algo. Voy a hacer una para ti también. ¿Te gusta esto? No me gusta esto aquí. ¿Quieres ir? ¿Dónde vamos? En algún lugar de otro. No, no, no me voy a encontrar. Sí, sería una buena cosa saber. ¿Tienes algún choc rojo? No, se ha ido de algún lugar. ¿Vale? ¿Vale? No, no, está bien. Psst. ¡Li! Ya está. Ya está. El detective monger. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿La pintura de pincón y de un escuro a la puerta? ¿En serio? ¡Totar! TOTAL HIGH FIVE Heyy ¿Tu crees que eres totalmente awesome? Que es increíble TOTALLY AWESOME Alguien estaba aquí también ¿Ves? Hice bien, ¿eh? Sí, Duck, lo hiciste Es un genio, Duck No, no salgas fuera todavía No, no salgas fuera ¿Tienes encontrado algo más? Solo el chup También he encontrado algunos bugs debajo de las paredes No digas a Clementine No digas a Clementine No digas a Clementine que no digas a Clementine que tengo bichos Estás loca, pero... No estás involucrado, ¿no? No, soy un buen chico Estás dentro de la puerta Lo voy, lo voy Sí, sí, un chico bueno Sí, sí, un chico bueno Sí, sí, un chico bueno Vamos a hablar con... Con Carly Y ahora saldremos fuera a ver qué hay Hola, amiga ¿Nos damos un homenaje? ¿Nos damos un homenaje? ¿Homenaje? 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 Lo que quería decir era... He estado pensando mucho... ... sobre ti ¿Homenaje? 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 Nuestro grupo es pequeño ¿Vas? 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 Tuve una asesinata en asesinato Carly, ¡Jesús! Y creo que la gente debería saber No porque se merecen de ti y no porque eres un hombre malo Creo que la otra vez de esas dos cosas. La gente tiene que saber porque estamos pegando por una red aquí y no puedo ver a Lily hablar de ti sin pensar que es la siguiente cosa que ella va a decir. No tienes que decir a todos, pero piensa a quién te confías y toma la oportunidad mientras lo tienes. Probablemente estás correcta. Claro que probablemente estoy correcta. La gente puede ser maldita, y decirles puede causar algún problema, pero será un grito grito de lo que sucederá si no lo escuchan de ti. Sí. ¿Entonces lo harás? Debo dejar a la gente saber. Eres perfecto. Creo que es para lo mejor. No me llamas pequeña. Ah, y se ha puesto en modo leona. Ahora, ¿hay algo más que quieras hablar? ¿Crees que las personas están listas para escucharme de mí? No es una cuestión de listas o no. Nunca va a haber un buen momento. Pero van a haber muchos malos. Ahora mismo no parece como uno de ellos. Pero todos están diferentes. ¿Quién sabe cómo cada persona lo tomaría, sabes? No, no, no. Debo pensar en quién quieres decir. Más allá. ¿Tienes seguro aquí? Me imagina un baño con un techo caldo y un apartamento alto alto, y me manda un maldito full-fledo, y luego me sentiré seguro. No, no sé. Este lugar está bien, pero... todo lo sabemos que podamos cambiar en cualquier momento. Sí. ¿Tienes alguna opinión sobre Lillie? No me preocupa sobre ella, eso es todo. Ella está tratando de rodar las cosas, pero no funciona. Voy a buscar esta cosa. Buena idea. Ok. Hmm. Que me entienden entiende lo que hiciste. Estupendo. A ver a la loca esta como se retoma. Hmmmm. Que me entienden entiende lo que hiciste. Estupendo. ¡Hey! ¿Tienes algo? No, pero se vio un asesino. Necesito decirte algo. ¿Qué es? Se vio un asesino. He enviado a la prisión antes de la playa. ¿Crees que eso es noticia? Supongo que esperaba que era. Mierda. ¿Crees que esa historia murió con mi papá? ¿Algo más? No. Lili no lo olvidará. Vamos a decir lo de la tiza. ¿Lili no lo olvidará? Ven fuera y mirar. Tienes que. Ok. Volveré. Soy el esclavo de la tonta esta. Soy el esclavo. Soy el esclavo. Vamos a contárselo al... ...payaso este primero. Hola amigo. Hey Ben, necesito decirte algo. Surely... ¿Es sobre mi cámara? Estoy intentando hacer un buen trabajo. Estás bien. Estaba... ...en mi camino a la prisión antes de esto. ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué, um... ¿Qué estabas dentro? No es importante. Oh. Solo... Si escuchas algo. Probablemente es verdad. Y ahora lo sabes. Gracias por confiarme, hombre. Yo... Uh... ¿Se los va a contar por separado? ¿Se los va a contar por separado? ¿Se los va a contar por separado? Uh... ¿Para mí que Kenny? ¿Es serio? Oh no. ¿Qué te hace a ti? Chau, hombre. Jajaja. Estaba... ...en mi camino a la prisión tres meses hace. No **** O **** No. No **** No **** Que es horrible. No, no, no. O **** No, en serio. No será por tocar niños, ¿no? Toma, toma ahí, puto Kenny, puto genio, puto genio, madre mía, hostia puta, qué grande, no habrá sido por tocar niñas, ¿no? No, 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 no. ¿Cuánto problema se puede hacer un profesor? Bueno, hay mucho, pero no tiene nada que ver con eso. Esa es por el suicidio. ¿Por qué? Él y mi esposa... Eso es suficiente. Cuéntame lo que sucedió cuando te quedaste en la cocina, en el barrio. Me ayudó a la mamá y Kenny aseguró que Larry no se levantó. Eso sí que no se lo esperaba. Acabo de joder el matrimonio a Kenny, que se joda. Jódete Kenny. Todo se va a cambiar. Me da que Kenny en este capítulo no va a pasar. No sé por qué tengo ese presentimiento. Eso es lo que era el niño. Ah, está en el que contárselo, pues muy bien. Ese es el único que no lo sabe, amiguito. A ver. Los bandidos nos dieron ayuda, pero han sido quietos por días ahora. Un paquete. Mal rollo. Muy mal rollo de que tren. Ahí tiene dos suministros. Bueno, vamos a dejarlo aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. ¡Gasta ahora, hei hei! ¡Gasta ahora! ¡Gasta ahora! ¡Gasta ahora! ¡Gasta ahora!